En el Hospital La Vega Baja de Orihuela, en Alicante, entramos a la consulta de enfermería de traumatología. Aquí, Miriam e Irene revisan las heridas posquirúrgicas que se producen tras la cirugía ortopédica y traumatológica. Si vienen de quirófano, normalmente están ingresados en la planta de trauma. Cuando les dan el alta, las administrativas bajan, les damos una cita programada en el tiempo que consideramos según el diagnóstico. Y luego también puede venir desde la UMA, que sería cirugía sin ingreso, y en función del diagnóstico vienen a las 48, 72 o a la semana. Normalmente intentamos no programar la cita muy seguida, simplemente si la primera revisión, la herida quirúrgica está bien, sin complicaciones, lo citamos ya directamente para la retirada de sutura de grapas. Si existe alguna complicación, pues ya en función de esa complicación lo volvemos a valorar. Además, si una vez examinada la herida el paciente tiene algún problema, puede volver a esta consulta para que las enfermeras lo reevalúen. Nosotros ya siempre le decimos en la cura que aunque le demos cita para dentro de dos semanas para la retirada de sutura, siempre que tengan algún problema, acudan en el horario de lunes a viernes entre las 9 y las 1 para que lo valoremos nosotras, ya que son pacientes nuestros. El trabajo más frecuente de estas profesionales es la cura y revisión de heridas. Sin embargo, hoy han tenido que retirar un fijador externo. Un trabajo muy específico para el que, sin embargo, de forma oficial, no se requiere la especialización de la profesional. Lo que realizamos aquí en la sala de curas es muy específico y no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Entonces, esto es algo que lo aprendes con el trabajo diario. Son técnicas muy específicas. Rosa lleva 17 años trabajando como enfermera, pero algo más de un mes en esta consulta. Una vez que estoy dentro no me imaginaba para nada que esto iba a ser lo que es. Algo tan específico requiere tanto entrenamiento, tanta destreza, sobre todo técnica, mucha técnica y además educación sanitaria. Es fundamental tener una compañera veterana como la que yo tengo, que sabe tanto, evidentemente, sobre la marcha, estudiando. Cada paciente es un mundo, cada cura es diferente y es el día a día. Porque la evolución de cada herida es diferente y, por tanto, también de cada cura. Y gracias a consultas de enfermería tan específicas como esta, se consigue aumentar la calidad de la asistencia.